Hoy, al menos, me va a ser precioso, porque estoy viendo mucha personal y veo que esto va a ser bonito, ¿no? Está muy bien. Parece estupendo, muy bien, muy bien por la parte del ayuntamiento. Tenemos 50 años casados, hartito de aguantarnos, hartito de peleas y hartito de edad para los nietos y para todos, pues ya es hora de que ellos nos hagan algo para nosotros, ¿no? Nos trata como personas, como la edad que tenemos, muy contenta, muy agradable. Estoy sorprendido, yo no creía que era así. No pensábamos hacerlo, pero bueno, ya nos animamos y estoy contento de que lo estemos viendo. Bueno, estos son los primeros 50, ¿eh? Poco exagerado. Muy bien, muy bien, va muy bien. Tenéis que, los jóvenes, tenéis que seguir el ejemplo. No cambiar tanto de... Es como una fiesta que nos conozcamos todos los vecinos y nuestra familia. He estado aquí levantando Vila de Cans, pues creo que tenemos una referencia para esto, ¿no? Para un homenaje. Moltes personas nos demandaban si no hacían nada para poderlo celebrar, porque ellos volían hacer algún tipo de celebración. El mismo que sabes, la gente gran nos lo propuso y nosotros nos encontramos que era una buena manera, también. Es el espíritu de la solidaridad, de la convivencia. Yo creo que tiene muchos elementos positivos y que en este sentido es una fiesta que está muy bien. Gracias. Gracias.